¡Oh! 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 Un saludo No practico No ¡Fue un poco más! ¡Nada, hasta mi Ves! ¡É, é, é! ¡Nada, hasta mi Ves! ¡É, é! ¡Nada, hasta mi Ves! ¡É, é, é! ¡Pueno, čú! ¡Ara, ra, ra! ¡No te ativos que es! mi piel se va mi subconsciente a lo demás me cuento al día que el final de la esquina ya no estaría a la cama tranquila a la cama se me dice pero ya no me hizo que no perdon que no puedo hacer pero yo te lo que se pudo ver que se me hizo que no que se me llaman ser de tu lado Pero ya lo ves, con un amor, no te crees como en lo alto, no te crees como en lo alto, no te crees como en lo alto, no te crees como en lo alto. Soy un mejor con confusión que se muera de un amor, la verdad es que nos dejen, y ya no sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya lo ves, no tengo valor, yo soy como un pez, sin oxígeno. Pero ya lo ves, no tengo valor, yo no tengo valor, soy un gato, no tengo más yo. Que se muere de un amor, porque ya no me voy, al quitar de mi piel. Que se muere de un amor, porque ya no me voy, al quitar de mi piel. Que se muere de un amor, porque ya no me voy. Que se muere de un amor, porque ya no me voy. A nuestra canción, muchas gracias.